Bien, está entrando el caballo Gladiador Blue, atención, es la segunda del programa, salieron los participantes en la segunda del programa, alargada pareja, Gladiador Blue por la parte central a buscar el primer lugar, ataca por dentro a Angel, y van a la pelea, al tercero Mr. Spirit, un duero cuarto y quinto, está apareciendo Rey Alcón, se quedó alguien penúltimo y en el último Passing Suite, está dominando por la parte interior de Rock Angel, Mr. Spirit ataca por fuera y en el centro está corriendo el caballo Gladiador Blue, después Húngaro, seguidamente está Rey Alcón por dentro con alguien que anda por fuera y en el último lugar Passing Suite, van a la curva de Santa Inés, la primera curva está delante de Rock Angel, de Rock Angel dominando, siguen el segundo por la parte interior, Gladiador Blue y Mr. Spirit por fuera luchando esa posición cuando entran a la recta de enfrente, en el cuarto está tratando de avanzar alguien, luego Húngaro, después Rey Alcón, Passing Suite corre muy lejos en el último lugar, en la recta de enfrente, no hay parciales, en la pizarra electrónica, Gladiador Blue va contra el caballo de Rock Angel, Mr. Spirit sigue en el tercero, esperando alguien, corre cuarto, Húngaro, quinto Rey Alcón, en el penúltimo, y Passing Suite continúa en el último lugar, la lucha por el primer lugar, cuando por la parte central, Gladiador Blue se viene a dominar a The Rock Angel, alguien en el tercero por la parte interior, trata de avanzar el caballo Húngaro, Mr. Spirit está corriendo cuarto, después está apareciendo por la parte interior en el penúltimo, Rey Alcón, no cuenta el caballo Passing Suite, está dominando Gladiador Blue, cuando se aproximan a la última curva, Gladiador Blue dominando, trata Húngaro de avanzar desde el tercero por la parte interior de Rock Angel, conserva el segundo, cae alguien por la parte central y en los metros finales, y también trata de avanzar desde el fondo Mr. Spirit, otra vez Gladiador Blue, el número 5 está galopando y le pone punto final, Gladiador Blue, muy fácil este caballo, alguien para el segundo en gran final, por dentro, con el número 7, Húngaro, ganó Gladiador Blue, en el segundo está arribando alguien, en el tercero, Húngaro, luego Mr. Spirit con el caballo Passing Suite, después Rey Alcón, en el último de Rock Angel con el caballo de Rock Angel. Estaba casando lo que es. Orden de llegada en la segunda del programa 5 en el primero gladiador.